Desde las primeras horas de esta madrugada, trabajadores del río se manifiestan con cortes de tránsito de manera parcial o total en distintos puntos de la provincia, pero especialmente, por ejemplo, en la autopista Santa Fe Rosario, en cercanía de las localidades de Arocen y Maciel, en la ruta nacional número 11, muy cerca de Coronda, también fue en la ruta provincial número 1. Y tenemos que decir que hoy también, a partir de las 8 y media de la mañana, se manifestaron frente a la sede del Ministerio de la Producción. ¿Por qué motivo? Bueno, por la disposición de un juez de Rosario de una veda pesquera comercial, como así también deportiva, desde el día de ayer y hasta el próximo 31 de marzo de 2021. Bueno, la razón es preservar el recurso ectícola, teniendo en cuenta la bajante histórica que presenta hoy por hoy el río Paraná. Bueno, los trabajadores, ante esta situación, se manifestaron para solicitar la ayuda social por el parte del Estado provincial. Llegaron a un semiacuerdo, al menos un impas, hasta el día de mañana. Pescadores de toda la provincia se manifiestan contra la disposición judicial de veda hasta el 31 de marzo en todo el cauce del Paraná. Lamentablemente tenemos que decir que hoy vamos a descomprimir estos cortes de ruta cerca de mediodía, pero vamos a volver a retomarlo el día lunes, porque nos atiende el señor Jorge Alcaraz, del Ministerio de la Producción, donde nos dice que, bueno, la disposición del juez está. El juez ordenó a toda la fuerza de seguridad que cualquier embarcación, sea turística, pescador comercial o de subsistencia, se le descomise todas las embarcaciones, todas sus herramientas, todo, que no pueden ejercer la actividad de la pesca. No se puede tocar el río Paraná desde la mitad del río Paraná, desde la mitad para Santa Fe, porque para Entre Ríos sí se puede tocar. O sea que es lamentable que, si se dispone, si se dispuso esto para cuidar el recurso, ¿por qué la mitad del río? O sea, el pescado va por la mitad del río nomás. Fueron recibidos por autoridades del Ministerio de la Producción, por lo que levantarán los cortes hasta el lunes, que se realizarán manifestaciones en simultáneo en toda la provincia. El día lunes vamos a cortar la fuente La Cordialidad, va a ser un corte masivo, se va a cortar el puente Rosario-Vitoria, donde voy a estar presente en el puente Rosario-Vitoria yo, y se va a tratar de ir a la casa del juez, para que nos dé una explicación, le vamos a hacer una manifestación en la puerta de la casa del juez, porque sabemos que ya se va de feria mañana. Nos quedamos sin fuente de trabajo, el señor Jorge Alcará nos acaba de decir que la provincia tampoco tiene fondo para sustentar un gasto de 4.200 familias, ni siquiera con un subsidio de 2.000 pesos.